Para evitar que situaciones como estas se sigan repitiendo en carretera, es que el Consejo de Seguridad Vial realiza charlas en todo el cantón sobre la movilidad segura y la prevención de accidentes. Este miércoles fue la oportunidad para los alumnos de primer y segundo ciclo de la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo. Estamos realizando diferentes trabajos en centros educativos, comunidades y con empresas, principalmente en el tema de prevención de accidentes a motociclistas. No dejamos insistentemente de trabajar con los centros educativos. Durante la charla se vieron varios aspectos que rodean una circulación segura y más cuando se trata de centros educativos. Capacitando al personal docente, capacitando a estudiantes también en todo el tema de desplazamientos seguros a la escuela, también transporte seguro, el uso de caminos seguros a la escuela también. Es muy importante para nosotros trabajar con los niños, porque los niños es el futuro y es el presente, es lo que tenemos y tenemos que cultivar en ellos todo lo que es la educación y los valores, el cuidado a la vida, el respeto a la vida. En la Escuela Santa Rosa destacaron la importancia de la actividad y la información que absorben los estudiantes y lo que llevan a sus casas. Porque sabemos que la educación vial es un tema que nos compete a todos, en especial poder nosotros como docentes ayudarles a los niños. Ella nos trajo un tema muy bueno acerca de lo que es la prevención y el cuidado en las carreteras, el cuidado en las vías, el uso de los cascos, todo eso que tienen que llevar a cabo con los niños. Es importante en la actualidad poder llevar a cabo estas actividades en las instituciones, porque los niños aprenden mucho y hacen conciencia también, no solo de ellos mismos, sino de sus padres cuando van junto con ellos. En el COSEBI están abiertos a llevar estas charlas a más centros educativos y comunidades de Pérez Celedón. Estamos para visitar las comunidades que bien les parezca invitarnos, con mucho gusto, llevamos información a las comunidades, trabajamos con asociaciones de desarrollo también que se muestren interesadas, con centros educativos que presenten algunos factores de riesgo, como que se ubiquen frente a las escuelas, sobre rutas primarias, que no cuenten con dispositivos de seguridad para que los niños pasen. El Valle del General sigue registrando una estadística alta de accidentes, en especial con motociclistas involucrados. Gracias por ver el video.